A ver, atención con esta información, se trata de una violenta riña entre reclusos chilenos y extranjeros en la cárcel Santiago Sur que dejó un saldo de múltiples heridos, lo que demuestra que la tensión ha venido en aumento en ese recinto penitenciario. Estos incidentes en particular ocurrieron el pasado 12 de junio en el módulo A del Centro de Detención Preventiva, el conocido como CDP Santiago Sur, involucrando numerosos internos que utilizaron elementos cortopunzantes, contundentes e incluso el mobiliario disponible ahí en el lugar. Esta es una información que está en nuestra página web www.biobiochile.cl, donde además se señala que si bien los heridos que llegaron al control médico fueron un puñado, fuentes han advertido a la radio que se trató de una pelea brutal. Como decimos, fue el 12 de junio a las 14 con 17 minutos cuando una riña masiva estalló entre los reclusos que se encontraban en el patio del módulo A de la cárcel Santiago Sur. Según los testigos de estos enfrentamientos, fueron tan intensos que una parte importante de los internos se parapetó en el hall y en el pasillo de acceso al patio, mientras otros continuaban la pelea en la cancha lanzándose objetos. De inmediato se levantaron las alertas, por radio se confirmó que el enfrentamiento en los patios no correspondía a una pelea cualquiera, sino que a una que tenía ciertas particularidades. Y que va a demostrar que de ahora en adelante nada va a ser igual porque eran chilenos y extranjeros. Específicamente chilenos contra venezolanos y colombianos que se enfrentaron con todo. Hay documentos oficiales a los que tuvo acceso a nuestro departamento de investigación y que fueron emitidos el día siguiente entre la dirección del recinto penal y las autoridades regionales, como consta en las órdenes que contiene un informe técnico. Se detallaron parte de los hechos que se manejaron bajo reserva por parte de la institución. Uno de los documentos cuenta que un cabo primero de gendarmería encargado del circuito cerrado de televisión alertó a todos los sectores de la unidad de pelea de esta pelea que partió en un corredor desplazándose después al patio. Esta alerta urgente provocó una rápida pero dificultosa respuesta de los funcionarios de gendarmería quienes no pudieron acceder al patio inicialmente por el cúmulo de internos que estaban en los accesos. Los minutos avanzaban y los gendarmes tomaron la decisión de disparar. Esto consta así en el informe en que se indica que el personal apostado en el perímetro aéreo efectuó cinco disparos al aire con munición de perdigones de goma, logrando que los internos se dispersaran y permitiendo la intervención del personal del servicio para controlar la situación. Algunos de estos reos, calificados como los más tranquilos, corrieron hasta una de las galerías del lugar para poder esconderse ante la violencia que se vivía. Los adultos que no querían pelear tomaron distancia en medio de golpes y gritos de los venezolanos que se reconocen dentro de las cárceles como personas, textual de este informe, extremadamente violentas y muy agresivas, que incluso no respetan las reglas que imponen los gendarmes. Sin embargo, la decisión de los gendarmes de disparar y lograr disuadir a los chilenos y a los extranjeros que estaban protagonizando esta riña demoró largos minutos, el tiempo suficiente para que quedaran personas heridas. Algunos, por lo tanto, fueron trasladados a la enfermería del módulo, después al hospital penal para recibir atención médica. Según fuentes que estuvieron esa tarde, no todos los lesionados quisieron ir, otros prefirieron, especialmente los chilenos, quedarse callados y no denunciar los golpes recibidos. Hay otros que tomaron la decisión de acudir a la enfermería del recinto penal debido a la gravedad de sus lesiones. Este es el caso de Alexis Casanova Pérez, un chileno de 28 años, imputado por robo con intimidación. Él presentaba heridas contusas en la frente, laceraciones en la región nasal, en el párpado inferior izquierdo y dorsal izquierdo, todas de carácter leve según un certificado médico. Reyes extranjeros también pidieron atención médica, por ejemplo, el colombiano Jason Steven Aguismendi López, de 30 años, imputado por tráfico de drogas, con herida cortopunzante en el brazo derecho. Hay que decir que durante la revisión y allanamiento posterior al enfrentamiento se incautaron varios elementos prohibidos, incluyendo 14 cortaplumas y solo un teléfono celular. Y se propuso después de este incidente el traslado de Roberto José Montenegro Godoy a otra unidad penal con mayores medidas de seguridad debido al riesgo que presenta su permanencia en el penal actual. El traslado se sugiere en cumplimiento de una ley para garantizar el normal funcionamiento de los recintos penitenciarios. Ahora hay que decir que la tensión entre chilenos y extranjeros se viene advirtiendo en varios informes que han redactado jueces de garantía o de las cortes de apelaciones. De hecho, el juez Fernando Guzmán fue en salida en un documento que se conoció hoy, martes 18 de junio, dijo que el 14 de este mes visitó varios recintos penales, entre ellos Santiago Sur. Hay más antecedentes en nuestra página web, en este artículo, que está ahí en www.biobiochile.cl. La nota destacada tiene por título, enfrentamiento entre extranjeros y chilenos en Santiago Sur, aumenta la tensión carcelaria. Gracias por ver el video.